Asterisco asterisco oración poderosa para romper maldicoes, reconocimiento del poder de la oración asterisco asterisco, Dios Altísimo, en esta hora sagrada de la madrugada, me acerco a ti con un corazón lleno de humildad y un espíritu sediento de tu presencia. Reconozco que la oración es una herramienta divina, un puente que me conecta con tu esencia, con tu amor y con tu poder transformador. En este momento, deseo abrir mi ser a la grandeza de tu misericordia y a la fuerza de tu luz. Te agradezco, Señor, por el don de la oración, por esta oportunidad de elevar mi voz hacia ti, de clamar por tu ayuda y de buscar la sanación de mi alma. Reconozco que en la intimidad de esta comunicación encuentro el refugio y la fortaleza que tanto necesito. En cada palabra que pronuncio, en cada susurro de mi corazón, sé que hay un poder que trasciende lo humano, un poder que puede romper cadenas y liberar corazones oprimidos. Te imploro, oh Dios, que me llenes de fe y confianza en la efectividad de esta oración. Que cada vez que me postre ante ti, pueda sentir tu presencia envolvente, recordándome que no estoy solo en esta lucha contra las maldiciones que han tratado de aferrarse a mi vida. Te pido que me des la sabiduría para reconocer las sombras que me rodean, para identificar esos patrones negativos que han sido transmitidos de generación en generación, así como las influencias externas que han intentado sembrar la confusión y el dolor en mi camino. Señor, en este momento, quiero ser consciente de las maldiciones que han perturbado mi paz y mi bienestar. Te pido que me ilumines y me muestres cualquier herida no sanada, cualquier trauma que haya dejado su huella en mi vida. Te pido que me des la fuerza para enfrentar estas verdades y la valentía para liberarme de ellas. Reconozco que, al identificar lo que me afecta, puedo comenzar el proceso de sanación. Te ruego que me ayudes a pedir perdón, tanto a mí mismo como a aquellos que han estado involucrados en mi historia. Quiero liberar mi corazón de las cargas emocionales que me han mantenido prisionero. Quiero dejar atrás el resentimiento, el dolor y la tristeza, y abrirme a la luz de tu amor. Que cada palabra de perdón que pronuncies sea un paso hacia la libertad. Oh, Dios, proclamo mi fe en ti, en tu poder y en tu bondad. Creo que eres capaz de romper cualquier maldición, de sanar cualquier herida y de restaurar mi vida. En este momento, declaro que mi fe es más grande que cualquier obstáculo que se presente ante mí. Confío en que, a través de esta oración, puedo abrazar una nueva realidad, una vida llena de esperanza y propósito. En tu palabra encuentro la promesa de protección y liberación. Quiero invocar esos versículos sagrados que hablan de tu amor incondicional y de tu poder restaurador. Que cada palabra de la Escritura resuene en mi espíritu, siendo un escudo contra las fuerzas del mal. Que tu verdad sea mi guía y mi fortaleza en cada paso que dé hacia la sanación. Y así, en este momento sagrado, me dispongo a crear un ritual de consagración y protección. Con cada acción que realice, como encender una vela o usar agua bendita, deseo simbolizar mi intención de romper las cadenas que me han atado. Que estos gestos sean una manifestación de mi deseo de ser libre, de ser renovado y de estar bajo la protección de tu amor eterno. Amén. Continuamos con la oración. Oh, divino Creador, en esta hora sagrada de la madrugada, me acerco a ti con un corazón humilde y dispuesto, reconociendo el inmenso poder que tiene la oración en nuestras vidas. Te alabo por ser la luz que disipa las tinieblas y el refugio seguro en tiempos de adversidad. En este momento, clamo con fervor para que me guíes en la identificación de esas maldiciones que han afectado mi vida y la de mis seres queridos. Ayúdame a ver con claridad los patrones negativos que han estado presentes, los traumas heredados, y las influencias externas que buscan perturbar mi paz. Te pido, oh Señor, que me des la sabiduría y la valentía para enfrentar estas maldiciones. Que pueda identificar cada una de ellas y reconocer su origen, para que, con tu ayuda, pueda romper esas cadenas que me atan. Te imploro que tu luz brille sobre mi vida, iluminando cada rincón donde la oscuridad haya intentado infiltrarse, y que me muestres el camino hacia la liberación y la sanación. En este instante, me detengo para pedir perdón. Perdón por las veces que he sido parte de esa negatividad, por los errores que he cometido y que han alimentado las maldiciones que me rodean. Perdono también a aquellos que me han herido, liberando así mi corazón de las cargas que me han mantenido cautivo. En este acto de perdón, encuentro la paz que tanto anhelo y la fortaleza para seguir adelante. Que cada lágrima derramada se convierta en una semilla de sanación, y que todo lo que me retiene sea desecho por tu amor infinito. Proclamo mi fe en ti, Dios poderoso. Mi fe es mi escudo, mi confianza en tu palabra es mi espada. Creo que nada es imposible para ti y que cada maldición puede ser rota en el nombre de Jesús. Alzo mi voz en adoración, sabiendo que tu poder se manifiesta en mi vida cuando clamo a ti. Que mi fe sea un faro que atraiga la luz de tu protección, disipando toda sombra de mal que intente acercarse a mí y a los que amo. Te invoco, oh Señor, a que me recuerdes las Escrituras Sagradas que hablan de tu protección y liberación. Que cada versículo que pronuncie se convierta en un escudo contra las fuerzas del mal. Que la palabra de Dios habite en mí con poder, y que cada promesa sea un ancla en medio de la tormenta. Que tu verdad resuene en mi ser, recordándome que soy un hijo tuyo, protegido por tu gracia y amor. En esta noche, me comprometo a realizar un ritual de consagración y protección, encendiendo una vela que simboliza mi intención de romper las maldiciones y atraer tu luz a mi vida. Que su luz sea un testigo de mi fe y un recordatorio de que siempre hay esperanza. Uso agua bendita, como símbolo de purificación, para limpiar cada aspecto de mi vida que ha sido tocado por la oscuridad. Que cada gota caiga sobre mí como un bálsamo, trayendo restauración y renovando mi espíritu. Te agradezco, oh Dios, por estar siempre presente en mi vida, por escuchar mis súplicas y por brindarme la oportunidad de ser libre. Confío en que, a través de esta oración poderosa, las maldiciones que me han perseguido serán quebradas y que una nueva era de luz y bendición comenzará en mi vida y en la vida de mis seres queridos. Amén. Oh, Padre celestial, en este momento sagrado y en la quietud de la noche, me acerco a ti con un corazón humilde y lleno de anhelos de perdón y liberación. Reconozco que he cargado con pesos que no me pertenecen, con ofensas que he hecho y que me han hecho, y en este instante deseo liberarme de todas esas cadenas que me atan. Señor, perdona mis errores, mis faltas y mis rencores. Te pido que me ayudes a soltar el dolor que he acumulado, las heridas que me han marcado y las maldiciones que han afectado mi vida y la de mis seres queridos. Te pido también que me concedas la gracia de perdonar a aquellos que me han herido. Libera mi corazón de la amargura y el resentimiento, para que pueda caminar en la luz de tu amor y misericordia. Que cada lágrima que he llorado se transforme en un río de sanación, llevando lejos todo lo que ya no necesito. Ayúdame a ver con claridad los patrones negativos que se repiten en mi vida, las maldiciones que han sido transmitidas de generación en generación. Con cada palabra de esta oración, rompo esas cadenas, declaro que no tengo miedo y que estoy listo para recibir tu sanación. Te pido, Señor, que me envuelvas en tu manto de protección. Que cada sombra que haya estado acechando mi vida se disuelva en tu luz. Que cada maldición que ha intentado afectar mi destino sea anulada por tu poder divino. Creo firmemente que en ti hay vida, liberación y renovación. Te entrego cada carga, cada tristeza, cada mal que ha querido hacer morada en mi ser. En este momento, declaro que soy libre, que soy un nuevo ser en ti, y que las ataduras que me mantenían cautivo han sido destruidas por tu amor. Señor, hazme consciente de la grandeza de tu perdón y de la liberación que me ofreces. Que nunca olvide que el camino hacia la sanación comienza en mi interior, y que al perdonar, me libero de las maldiciones que me han seguido. Que mi corazón se llene de paz, y que con cada respiración, sienta la ligereza de un alma renovada. Permíteme ser un canal de tu amor y perdón, no sólo hacia mí mismo, sino hacia todos aquellos que me rodean. En este momento de profunda reflexión, me entrego a ti. Te pido que me guíes en este proceso de liberación, que me muestres el camino hacia la sanación plena. Que cada día sea una oportunidad para renacer, para dejar atrás lo viejo y abrazar con fe lo nuevo. Confío en que cada paso que doy en esta dirección es un paso hacia la restauración de mi vida y la de mi familia. Oh, Dios mío, que esta oración se convierta en un eco de mi fe, en una declaración de mi deseo de ser libre. Que cada palabra, cada susurro, cada pensamiento se conviertan en instrumentos de tu voluntad. Que el perdón y la liberación fluyan en mí como un río, llevándose todo lo que me impide vivir en plenitud. Te agradezco, Señor, por tu amor incondicional y por la oportunidad de comenzar de nuevo, de caminar en la luz y de ser un testimonio de tu poder transformador. Que en cada amanecer, mi vida sea reflejo de tu gracia y que cada maldición que ha intentado marcarme sea testigo de la victoria que tengo en ti. Amén. Oh, Dios Todopoderoso, en este momento sagrado de la madrugada, elevamos nuestras voces hacia ti, reconociendo el inmenso poder de la oración. Sabemos que a través de ella, podemos tocar lo divino, invocar tu protección y experimentar la transformación espiritual que tanto anhelamos. En cada palabra que pronunciamos, sentimos tu presencia envolvente, y nos aferramos a la esperanza de que nuestras súplicas no caen en oídos sordos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a identificar las maldiciones que nos rodean, aquellas cargas que han sido transmitidas de generación en generación, los patrones negativos que parecen atarnos. Con cada susurro de nuestra oración, traemos a la luz esos traumas familiares, esas influencias externas que han intentado manipular nuestro destino. Queremos reconocer lo que nos afecta, lo que nos limita, para que con tu ayuda podamos romper esas cadenas y caminar hacia la libertad. En este acto de fe, nos humillamos ante ti, pidiendo perdón. Perdón por las veces que hemos permitido que el miedo y la duda nos controlen. Perdón por las heridas que hemos causado a nosotros mismos y a los demás. En este momento de conexión, buscamos la liberación de esas cargas emocionales y espirituales que nos han mantenido prisioneros. Que la gracia de tu perdón nos inunde, limpiando nuestro ser y abriendo un camino hacia la sanación. Proclamamos nuestra fe en ti, oh Dios. Creemos en tu poder, en tu amor y en la protección divina que nos rodea. En esta proclamación, afirmamos que las maldiciones no tienen poder sobre nosotros, porque estamos en tus manos. Que nuestra confianza en ti se fortalezca con cada latido de nuestro corazón, y que, a través de esta fe, podamos desatar la fuerza necesaria para romper cualquier atadura que intente obstaculizar nuestro camino. Te pedimos que nos guíes hacia las Escrituras Sagradas, esas palabras que son nuestra armadura contra el mal. Que cada versículo que leamos sea un recordatorio de tu promesa de protección y liberación. Que a través de tu palabra, podamos encontrar consuelo y fortaleza, y que, al recitar esos pasajes, nuestras oraciones se carguen de poder. Finalmente, queremos crear un ritual de consagración y protección en este momento. Al encender una vela, simbolizamos nuestra intención de romper las maldiciones que nos afectan. Que la luz de esa llama sea un faro que disipe la oscuridad a nuestro alrededor. Que cada gota de agua bendita que usemos sea un símbolo de purificación y renovación. Al realizar estos actos, unimos nuestras intenciones a la acción, y nos comprometemos a buscar la protección divina en cada paso que demos. Que cada elemento de esta oración sea un testimonio de nuestra búsqueda de libertad y sanación. Que en esta madrugada, alzamos nuestras voces con poder, creyendo firmemente que en ti, oh Dios, hallamos la victoria sobre cualquier maldición. Oh Señor, en esta hora sagrada de la madrugada, me acerco a ti con un corazón humilde y lleno de fe, reconociendo el poder inmenso que tiene la oración en nuestras vidas. Te agradezco por el don de la comunicación contigo, por la oportunidad de elevar mis súplicas y clamar por liberación. En esta búsqueda de romper maldiciones que han marcado mi existencia, me aferro a tu promesa de protección y sanación, sabiendo que en ti encuentro refugio y fortaleza. Hoy, con la luz de la verdad iluminando mi mente y corazón, identifico las maldiciones que han perturbado mi vida y la de mis seres queridos. Reconozco los patrones de dolor, sufrimiento y limitación que han sido transmitidos de generación en generación. Te pido, oh Dios, que me des claridad para ver las raíces de estas influencias negativas, para poder confrontarlas y despojarlas de su poder sobre mí. Te ruego que me ayudes a discernir las sombras que han oscurecido mi camino y que me impiden avanzar hacia la plenitud que tú has prometido. Con un espíritu contrito, vengo ante ti para pedir perdón. Perdón por mis propios errores, por las decisiones que me han alejado de tu luz. Perdón por las veces que he permitido que el miedo y la duda nublen mi fe. También pido perdón, Señor, por aquellos que me han herido y a quienes he herido, que tu gracia y misericordia nos envuelvan, permitiéndonos encontrar la paz y la sanación que tanto necesitamos. En este momento de confesión, suelto las cargas que he llevado, liberándome de la culpa y el resentimiento, y abro mi corazón a la libertad que sólo tú puedes ofrecer. Proclamo mi fe en ti, mi Dios, y en tu inquebrantable poder. Creo firmemente que en tu nombre haya autoridad para deshacer las ataduras que me oprimen. Clamo por la manifestación de tu fuerza divina, que cada maldición lanzada contra mí se disuelva en el fuego de tu amor. Que mi vida sea un testimonio de tu grandeza, y que, a través de esta fe inquebrantable, pueda experimentar la transformación que anhelo. En medio de esta oscuridad, enciendo mi luz interior, recordando que soy un hijo tuyo, llamado a vivir en victoria. Con el fin de fortalecer esta oración, recurro a las escrituras sagradas, las cuales son un faro en la tempestad. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, Isaías 54 horas y 17 minutos, y en esta verdad me aferro. Declaro que estoy cubierto por la sangre de Cristo, que cada palabra de maldición que se haya pronunciado contra mí queda anulada por el poder de su sacrificio. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmos 27, 1. Que estas palabras se conviertan en mi escudo y protección mientras me enfrento a fuerzas que intentan desviar mi camino. A medida que me sumerjo en esta poderosa oración, también deseo establecer un ritual de consagración y protección. Al encender esta vela, simbolizo la luz de tu presencia que disipa toda oscuridad. Con cada llama, siento que las cadenas se rompen, que las maldiciones son desechas, y que estoy siendo renovado en tu amor. Uso esta agua bendita como un símbolo de pureza y renovación, invocando tu gracia para que me purifiques y me protejas de cualquier influencia negativa. En esta madrugada, entrego mi vida en tus manos, confiando en que cada palabra pronunciada, cada súplica elevada, encuentra respuesta en tu infinito amor. Que mi oración sea un eco de esperanza, un llamado a la liberación que resuene en los cielos, rompiendo las cadenas del pasado y abriendo un nuevo camino hacia tu luz. Que así sea. Oh, Altísimo Dios, en esta hora sagrada de la madrugada, nos acercamos a ti con corazones humildes y llenos de fe. Reconocemos el poder de la oración, esa herramienta divina que nos conecta contigo y nos fortalece en nuestra lucha contra las sombras que nos rodean. Te pedimos que, en este momento, nos envuelvas con tu luz, que ilumine nuestro camino y nos proteja de toda maldición que haya intentado afectarnos. Señor, en nuestra búsqueda de sanación, te imploramos que nos ayudes a identificar las maldiciones que han influido en nuestras vidas. Abre nuestros ojos para que podamos ver los patrones negativos y los traumas heredados que se han arraigado en nuestro ser. Con tu sabiduría, ayúdanos a reconocer las influencias externas que nos han sometido a sufrimientos y limitaciones. Que nuestra conciencia se eleve para deshacer los lazos que nos atan y nos impiden vivir en plenitud. En este momento sagrado, venimos a ti en busca de perdón y liberación. Perdona nuestras faltas y las de aquellos que nos han herido. Abrazamos la necesidad de absolución, tanto para nosotros mismos como para los que nos rodean. Te pedimos que nos liberes de las cargas emocionales que hemos llevado por tanto tiempo, para que podamos romper las cadenas que nos atan a pasados dolorosos. Que cada lágrima sea transformada en una semilla de sanación y cada herida, en un testimonio de tu amor redentor. Proclamamos nuestra fe en ti, oh Señor, sabiendo que con cada palabra que sale de nuestras bocas, estamos afirmando tu poder sobre nuestras vidas. Nuestra fe es nuestra fortaleza, y en ella encontramos la certeza de que las maldiciones no tienen poder sobre nosotros. Elevamos nuestras voces en alabanza y proclamamos que somos libres, que estamos protegidos bajo tu manto divino. Que nuestra confianza en ti sea un escudo que nos resguarde de todo mal. Te invitamos, oh Dios, a que nos guíes en el uso de tus escrituras sagradas. Que cada versículo que recitemos sea una espada afilada contra las fuerzas oscuras que intentan perturbar nuestra paz. Que tu palabra, llena de vida y verdad, sea el faro que nos conduzca hacia la liberación. En cada promesa, encontramos la certeza de que tú estás con nosotros, rompiendo cadenas y abriendo puertas que estaban cerradas. Finalmente, te pedimos que nos ayudes a establecer un ritual de consagración y protección. Que encender una vela sea un símbolo de nuestra intención clara de romper las maldiciones. y atraer tu luz a nuestras vidas. Que el agua bendita se convierta en un medio de purificación, lavando nuestras almas de toda impureza. En este ritual, que nuestra intención sea firme y nuestro corazón puro, confiando en que estamos bajo tu protección constante. Te agradecemos, oh Señor, por escuchar nuestra oración. Sabemos que en ti encontramos la libertad y la sanación que buscamos. Que cada maldición sea deshecha, cada sombra disipada, y que tu luz brille en nuestras vidas, guiándonos hacia un futuro lleno de esperanza y paz. Asterisco, asterisco, oración poderosa de la madrugada, asterisco, asterisco, o, altísimo y eterno Dios, en este sagrado momento, cuando el reloj marca las tres de la madrugada, me acerco a ti con un corazón abierto, buscando tu presencia y tu guía. Reconozco que esta hora es especial, un tiempo en el que las energías espirituales se entrelazan con el silencio de la noche, creando un espacio propicio para la transformación y la sanación. En este instante, me sumerjo en la profundidad de tu amor y tu luz, sabiendo que tú escuchas cada susurro de mi alma. Te agradezco, Señor, por ofrecerme la oportunidad de estar en comunión contigo en este momento de quietud. A medida que el mundo duerme, yo me despierto a la realidad de tu poder. Reconozco la importancia de esta hora, un tiempo en el que las puertas del cielo parecen abrirse con mayor fuerza. Aquí, en la soledad de la noche, me atrevo a presentar mis angustias y mis luchas ante ti, confiando en que tu mano poderosa puede quebrantar cualquier cadena que me ate. En este momento de reflexión, te pido que me ayudes a reconocer las maldiciones que puedan estar afectando mi vida y la vida de mis seres queridos. Abre mis ojos para ver las sombras que han intentado oscurecer mi camino. Permíteme identificar aquellas ataduras que me impiden avanzar, que me mantienen en la oscuridad y me alejan de tu luz. Que cada pensamiento y cada palabra que surjan de mi ser en esta oración sean un eco de la verdad que sólo tú puedes revelar. Señor, entiendo que la intención y la fe son fundamentales en esta comunicación contigo. Con un corazón puro, me dispongo a orar, sabiendo que cada palabra, cada susurro, cada lágrima derramada tiene un propósito divino. Te pido que purifiques mi intención y que me ayudes a enfocar mi mente en tu poder transformador. Que mi fe sea como un faro que ilumine el camino hacia la libertad de cualquier maldición. Aprovechando este momento sagrado, quiero invocar tu palabra, Señor. Las Escrituras son mi refugio y mi fortaleza, a través de ellas encuentro consuelo y dirección. Te pido que me recuerdes pasajes que me fortalezcan en esta lucha y que me protejan de las adversidades. Que tu palabra sea la armadura que me envuelva, y que cada versículo que recite resuene en mi ser, trayendo consigo la certeza de tu victoria. También deseo preparar mi espíritu para recibir tus bendiciones. Te ruego, Dios mío, que me guíes en la realización de rituales de purificación que me ayuden a limpiar la energía negativa que me rodea. Que cada baño de hierbas y cada meditación sean un acto de entrega y entrega a tu voluntad. Mantén mi corazón abierto para recibir el renacer de tu luz en mi vida. Finalmente, mientras me encuentro en este diálogo contigo, quiero anticipar mi agradecimiento, oh Señor. Sé que, a través de esta oración, comenzaré a ver cambios en mi vida. Aunque aún no he visto el resultado de mis súplicas, mi corazón ya rebosa gratitud por lo que está por venir. Reconozco que tu amor es infinito y que cada bendición que me concedas será un testimonio poderoso de tu bondad. Así, en este tiempo sagrado de la madrugada, me aferro a ti, confiando en que la luz de tu gloria disipará toda oscuridad y quebrantará cada maldición. Amén. Señor, en este momento sagrado de la madrugada, me presento ante ti con un corazón dispuesto y lleno de fe. Reconozco la importancia de esta hora, donde las energías espirituales son más intensas y propicias para la transformación. A las tres horas de la madrugada, el silencio se convierte en un refugio, y en este espacio de quietud, clamo por tu poder para quebrantar toda maldición que pueda estar afectando mi vida y la de mis seres queridos. Te pido, oh Dios, que me ilumines con la claridad necesaria para reconocer las maldiciones que han influido en mi camino. Ayúdame a identificar cada cadena que me ha mantenido prisionero, cada palabra negativa que ha sido lanzada sobre mí y cada influencia oscura que ha tratado de desviar mi propósito. Que mi conciencia sea despierta y receptiva, para poder enfrentar con valentía estas sombras que han querido opacar mi luz. Con cada palabra que pronuncio en esta oración, te ofrezco mi intención pura y sincera. Que mi fe sea el combustible que impulse mi clamor hacia ti. Sé que cuando oro con un corazón limpio y una mente enfocada, atraigo las energías necesarias para la transformación. Permíteme, Señor, que mi intención sea firme y que mis deseos se alineen con tu voluntad. Que cada pensamiento, cada susurro y cada lágrima sean un reflejo de mi deseo de liberación y sanación. Invoco tu palabra, que es poderosa y vivificante. En este momento, recito las Escrituras que me han guiado y fortalecido. Que cada versículo se convierta en un escudo contra las adversidades, en una espada que corta las ataduras que me han mantenido cautivo. Que tu palabra sea mi fortaleza, mi refugio y mi guía en este camino de sanación. En cada promesa que has hecho, encuentro la esperanza que me impulsa a seguir adelante. Antes de entrar en este momento de oración, me dedico a realizar rituales de purificación. Que cada baño de hierbas, cada meditación y cada acto de limpieza me prepare para recibir tus bendiciones. Purifica mi espíritu, Señor, y límpiame de toda energía negativa que haya sido acumulada. Que mi ser esté en armonía, listo para abrazar la luz que tú me ofreces en este tiempo especial. Finalmente, en este instante de conexión contigo, quiero expresar mi agradecimiento por todas las bendiciones que has derramado sobre mí, incluso antes de verlas manifestadas. Te agradezco por la transformación que se está gestando en mi vida. Que mi testimonio sea un reflejo de tu amor y tu poder, para que otros puedan ver y creer en las maravillas que haces en aquellos que se acercan a ti con fe. Que mi gratitud sea el puente que me une a tu divinidad y que me permita atraer más positividad a mi vida y a la de quienes me rodean. Oh Dios de poder infinito, en esta hora sagrada de la madrugada, cuando el silencio envuelve el mundo y las energías espirituales se intensifican, vengo ante ti con un corazón lleno de fe y una intención pura. Reconozco que en este momento, a las tres horas, el cielo se abre y las puertas del reino se encuentran más cerca, permitiendo que nuestras súplicas lleguen a tu presencia. Te imploro, Señor, que me ayudes a identificar las maldiciones que han estado afectando mi vida y la de mis seres queridos. Dame la claridad para ver las cadenas que han sido forjadas en la oscuridad, y el discernimiento para entender cómo estas influencias negativas han impactado mi caminar. Con cada pensamiento, con cada palabra, quiero desatarme de esas ataduras y reclamar la libertad que sólo tú puedes ofrecer. En este instante, elevo mi intención hacia ti, confiando en que el poder de la fe puede romper cualquier maldición. Que mi mente esté enfocada y mi corazón abierto, para que pueda recibir tu luz y tu amor. Ayúdame a mantenerme firme en mi propósito, porque sé que la intención es la fuerza que atrae las energías necesarias para la transformación. Con cada inhalación, siento que me acerco más a la sanación y a la liberación de todo lo que me ha mantenido cautivo. Al recitar tu palabra, Señor, me rodeo de tu armadura divina. Las Escrituras son mi refugio y mi guía en este camino de sanación. Que cada versículo resuene en mi ser, infundiendo poder y protección. Que la promesa de tu amor y tu salvación me envuelva, y que tu verdad se convierta en mi estandarte contra las sombras de las maldiciones. Antes de seguir adelante, me detengo para realizar un ritual de purificación. En la quietud de esta madrugada, me sumerjo en la meditación, dejando que las energías negativas se disuelvan como el vapor en el aire. A través de baños de hierbas sagradas y la visualización de luz blanca, me limpio de todo peso que me impide avanzar. Estoy listo para recibir las bendiciones que has preparado para mí, Señor. Finalmente, mientras mi corazón late con gratitud, reconozco que eres un Dios que escucha y responde. Te agradezco por cada pequeño milagro, por cada señal de tu amor en mi vida. Estoy dispuesto a testificar sobre las maravillas que has hecho y a compartir mi experiencia con aquellos que aún luchan en la oscuridad. Que mi vida sea un faro de esperanza y un testimonio de tu poder transformador. En esta madrugada, en este momento de conexión divina, declaro que las maldiciones se rompen, las cadenas se sueltan, y que un nuevo amanecer se aproxima lleno de luz y posibilidades. Oh, Padre Celestial, en esta hora sagrada de la madrugada, te glorifico y alabo tu nombre. Me acerco a ti con un corazón sincero y lleno de fe, reconociendo la importancia de este momento, donde las energías espirituales son intensas y propicias para romper cadenas y maldiciones que han atormentado mi vida. A las tres de la mañana, mientras el mundo duerme, me encuentro en tu presencia, buscando tu luz y tu poder. Te pido, Señor, que me ayudes a reconocer las maldiciones que me rodean, aquellas que han afectado mi vida y la de mis seres queridos. Abre mis ojos y mi entendimiento para que pueda identificar las ataduras que me han mantenido cautivo. Permíteme ver con claridad los obstáculos que se interponen en mi camino y darme el valor para enfrentarlos con tu ayuda divina. Con la intención firme en mi corazón, elevo mi oración hacia ti. Sé que la intención es la clave que abre las puertas de lo celestial. Te imploro que purifiques mis pensamientos y mis deseos, que cada palabra que salga de mi boca esté impregnada de fe y amor. Quiero que mi oración sea un reflejo de mi anhelo por libertad y sanación. Que mi mente esté enfocada en tu grandeza y tu poder transformador, y que mi corazón resuene con la confianza en tu intervención. Recibo tu palabra, Señor, como un escudo y una espada. Te invoco, Dios de Israel, y declaro que ninguna arma forjada contra mí prosperará. En este momento, recuerdo las Escrituras Sagradas que me fortalecen, ninguna maldición será efectiva contra Jacob, ninguna adivinación contra Israel. Que estas verdades se conviertan en mi armadura espiritual, protegiéndome de todo lo negativo y otorgándome la fuerza para quebrantar las maldiciones que intentan desviar mi camino. En este espacio sagrado, también busco la purificación de mi ser. Reconozco que, antes de entrar en este momento de oración, debo limpiar mi espíritu y mi entorno. Te pido que me guíes a través de ritos de purificación, que mis acciones y pensamientos sean renovados. Que los baños de hierbas y las meditaciones me liberen de toda energía negativa, preparando mi ser para recibir tus abundantes bendiciones. Finalmente, mientras cierro este tiempo de oración, quiero expresar mi más profundo agradecimiento. Te agradezco por las bendiciones que has derramado sobre mi vida, por la paz que me ofreces y por el amor que me envuelve. Te pido que me ayudes a recordar siempre el poder de la gratitud, que mi vida sea un testimonio de tus maravillas y que cada día pueda vivir en la luz de tu presencia. Amén. Oh, Divino Creador, en esta hora sagrada de la madrugada, me acerco a ti con un corazón lleno de humildad y anhelo de purificación. Reconozco la importancia de este momento, cuando las energías espirituales son más intensas, y clamo por tu presencia. Que este instante sea un portal hacia la sanación y la liberación de todo lo que me ata. En la quietud de la noche, me detengo a reflexionar sobre las maldiciones que han intentado apoderarse de mi vida. Reconozco sus sombras, sus raíces profundas que buscan atar mi alma. Te pido, Señor, que me des la claridad para identificar cada una de ellas, que pueda ver con ojos abiertos las cadenas que me limitan y los obstáculos que me impiden avanzar. Ayúdame a romper con la ignorancia y a enfrentar con valentía las adversidades que han sido impuestas sobre mí. Con fe inquebrantable, elevo mi intención hacia ti, sabiendo que el poder de la intención es el catalizador de mi transformación. Permíteme orar con un corazón puro, enfocado en tu luz, para que mis palabras resuenen en el universo y atraigan la sanación que tanto anhelo. Que cada susurro de mi alma sea un eco de la fe que llevo dentro, y que mis intenciones sean una ofrenda a tu grandeza. Envuelvo mi oración con las Escrituras Sagradas, pues sé que tu palabra es poder. En cada versículo encuentro fortaleza y protección. Recurro a los textos que me recuerdan tu promesa de liberación y esperanza. Que la verdad de tu palabra sea mi armadura espiritual, protegiéndome de las malignidades y guiándome hacia la luz. Antes de elevar mi pedido, reconozco la importancia de los rituales de purificación. Con humildad, me dispongo a limpiar mi ser de toda energía negativa que me rodea. Me sumerjo en baños de hierbas que purifican mi cuerpo y mi espíritu, de modo que cada gota de agua arrastre consigo las cadenas del pasado. En la meditación, encuentro paz y claridad, preparándome para recibir tus bendiciones con un corazón renovado. Al finalizar esta oración, mi alma se llena de gratitud. Agradezco por las bendiciones que están por venir y por cada pequeño milagro que ya he experimentado. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y de tu poder transformador. Reconozco que agradecer es mantener viva la conexión con lo divino, y por ello, mi corazón está abierto a recibir más luz y positividad en cada paso que doy. Oh, divino creador del universo, en esta sagrada hora de la madrugada, te agradecemos por el don de la vida y por la oportunidad de acercarnos a ti en oración. Venimos ante ti con corazones humildes, reconociendo la importancia de este momento, especialmente a las tres horas, cuando las energías espirituales se intensifican y el velo entre lo físico y lo espiritual se torna más delgado. En este silencio profundo, donde la oscuridad se encuentra con la luz, abrimos nuestras almas para recibir tu guía y protección. Te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a reconocer las maldiciones que han podido afectarnos, aquellas cadenas invisibles que nos han mantenido cautivos en la tristeza, la enfermedad y la desesperanza. Permítenos ver con claridad los obstáculos que se interponen en nuestro camino, y que al identificarlos, podamos ofrecerlos a ti en esta oración. Con cada palabra que pronunciamos, te imploramos que rompas esas ataduras y nos liberes de cualquier influencia negativa que nos impida vivir plenamente en tu luz. Con fe y determinación, elevamos nuestras intenciones hacia ti. Sabemos que la oración, cuando se hace con un corazón puro y una mente enfocada, tiene el poder de transformar nuestras vidas. Que cada susurro de nuestra alma sea un eco de nuestra confianza en ti. Ayúdanos a mantener nuestra intención clara, recordando que las energías que atraemos son reflejo de nuestra propia disposición. Al orar, que nuestros corazones resplandezcan de esperanza, y que cada palabra sea un canto de liberación. En este encuentro sagrado, buscamos el apoyo de tus Escrituras, oh Dios. Te pedimos que a través de la palabra, encontremos la fortaleza y la sabiduría que necesitamos. Que cada versículo que recitemos sea como una espada que corta las cadenas de la opresión y nos viste con la armadura espiritual que nos protege en esta batalla. Que tu luz nos envuelva y nos guíe en el camino hacia la sanación y la paz. Antes de concluir esta oración, deseamos realizar rituales de purificación que nos preparen para recibir tus bendiciones. Ya sea a través de un baño de hierbas que limpie nuestra energía o mediante la meditación que aquiete nuestra mente, nos entregamos a estos actos sagrados para despejar toda negatividad. Que cada gesto sea un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia ti, purificando nuestro ser y abriendo nuestro espíritu a tu gracia. Y así, con corazones agradecidos, nos dirigimos a ti en un acto de testimonio. Gracias por cada bendición recibida, por cada cambio que hemos experimentado en nuestras vidas tras esta oración. Que la gratitud sea un hilo que nos conecte contigo y nos permita atraer más positividad a nuestro ser. Que nuestras vidas se conviertan en reflejos de tu amor, y que siempre recordemos proclamar las maravillas que has hecho en nosotros. Te alabamos y te damos gracias, oh Señor, por escucharnos en esta madrugada sagrada. Que tu luz siempre brille sobre nosotros y que podamos vivir en la libertad y la abundancia que sólo tú puedes otorgar. Asterisco asterisco oración poderosa de la madrugada para quebrar maldico es asterisco asterisco o, creador del universo, en esta hora sagrada de la madrugada, me acerco a ti con un corazón lleno de humildad y reverencia. A las tres de la mañana, cuando el mundo entero descansa en silencio, yo me levanto en busca de tu presencia divina, consciente de que este es un momento propicio para conectar mi espíritu con el tuyo. Te agradezco por esta oportunidad de refugiarme en tu amor y en tu luz, donde las sombras de este mundo no pueden alcanzar. En esta hora mágica, me detengo para reflexionar sobre la importancia de este tiempo. La madrugada es un momento en que las puertas del cielo están abiertas, y el clamor de los corazones sinceros llega a ti con mayor claridad. En la quietud de la noche, puedo escuchar tu voz, y en la oscuridad, encuentro la luz que guía mis pasos. Te pido, oh Señor, que me ayudes a reconocer las maldiciones que pueden estar acechando mi vida y la vida de mis seres queridos. Dame la sabiduría para identificar aquellas influencias negativas que han intentado atar mi espíritu y desviar mi camino. Con cada palabra que pronuncio en esta oración, busco romper esas cadenas que me limitan y me impiden alcanzar la plenitud de tu propósito. Te imploro, Dios de misericordia, que me fortalezcas en mi intención. Permíteme orar con fe y determinación, sabiendo que una oración hecha con un corazón sincero tiene el poder de transformar mi realidad. Con cada latido de mi corazón, renuevo mi compromiso de liberarme de todo lo que no proviene de ti, de todo lo que ha sido lanzado sobre mí como una sombra de maldición. En este momento, deseo invocar tu palabra, Señor. Que las Escrituras Sagradas sean mi guía y mi escudo. Te pido que me reveles versículos que fortalezcan mi fe y me protejan de toda influencia negativa. Que cada palabra sagrada que pronuncie sea como una espada afilada que corta y disipa toda oscuridad en mi vida. Antes de sumergirme en la profundidad de esta oración, me entrego a un ritual de purificación. Quiero limpiar mi mente y mi corazón de todo lo que pueda entorpecer mi comunicación contigo. Ayúdame a prepararme, ya sea a través de la meditación, el ayuno o la limpieza de mi entorno. Que este espacio se convierta en un sagrado refugio donde tu presencia pueda habitar y donde pueda sentir tu amor envolviéndome. Finalmente, en este momento de profunda conexión contigo, quiero recordar la importancia del agradecimiento. Agradezco por cada bendición que has derramado en mi vida, por cada lección aprendida y por cada momento de paz que me has regalado. Confío en que escuches mi clamor y que tu respuesta está en camino. Con un corazón lleno de gratitud, espero lo que has prometido. Amén. Oh, Divino Creador, en esta hora sagrada de la madrugada, cuando el silencio del mundo se convierte en un manto de paz, venimos ante ti con corazones abiertos y dispuestos a reconocer las maldiciones que nos han afectado. Te pedimos, Señor, que nos des la claridad para identificar todo lo que nos ata y nos impide avanzar en nuestra vida espiritual. Que podamos ver con ojos sinceros las cadenas que han sido forjadas en nuestras vidas, ya sean de temor, tristeza, desconfianza o cualquier otra influencia negativa que nos aleje de tu luz. Reconocemos, oh Dios, que a veces estas maldiciones se han manifestado en formas sutiles, como pensamientos negativos o patrones repetitivos que nos hacen dudar de nuestro valor y propósito. Con humildad, te pedimos que nos des el discernimiento necesario para romper con esas ataduras y que podamos, con tu ayuda, liberarnos de todo lo que nos impide vivir en plenitud. En este momento, elevamos nuestra intención hacia ti. Sabemos que el poder de la intención es inmenso y en nuestra oración, colocamos un deseo ferviente de sanación y liberación. Que cada palabra que pronunciamos esté impregnada de fe y determinación, y que la energía de nuestras intenciones se convierta en un poderoso instrumento para transformar nuestra realidad. Que cada vez que invoquemos tu nombre, sea un grito de libertad que resuene en los cielos y en nuestras almas, rompiendo las cadenas que nos mantienen cautivos. Invocamos también las sagradas Escrituras, que son luz en nuestro camino y fortaleza en nuestra lucha. Que cada versículo que recordemos y proclamemos sea un escudo contra las tinieblas que intentan envolverte. Que la palabra escrita se convierta en nuestro refugio, en nuestra defensa, en nuestra guía, mientras buscamos la liberación de las maldiciones que nos han seguido. Permítenos, Señor, encontrar consuelo y poder en tu mensaje eterno, y que nuestras oraciones se alineen con tu voluntad. Antes de sumergirnos en esta oración, nos tomamos un momento para purificarnos. Te pedimos que nos ayudes a limpiar nuestro ser de toda negatividad. Que podamos ayunar de pensamientos impropios, meditar en tu amor y limpiar el espacio que nos rodea, creando un ambiente sagrado que favorezca nuestra conexión contigo. Que cada rincón de nuestro corazón y nuestro hogar sea llenado de tu presencia, para que podamos orar con la pureza y la intención que tú mereces. En el transcurso de esta poderosa oración, recordamos ser agradecidos. Agradecemos por cada bendición que has derramado sobre nosotros, por cada momento de claridad, por cada señal de tu amor. Te damos gracias por la confianza que hemos depositado en ti, sabiendo que nuestras súplicas no caen en saco roto, sino que son escuchadas y atendidas. Que la gratitud sea la actitud que nos acompañe, iluminando nuestro camino y atrayendo más luz y amor a nuestras vidas. Con la fe renovada, nos entregamos a ti, confiando en que la ruptura de las maldiciones es un hecho en nuestras vidas, y que estamos siendo transformados en instrumentos de tu paz y amor. Amén. Oh, Dios Todopoderoso, en esta hora sagrada de la madrugada, cuando el mundo se encuentra en silencio y la oscuridad se rinde ante la luz de tu presencia, elevamos nuestras intenciones ante ti. Reconocemos que las tres horas de la mañana son un momento propicio para conectarnos contigo, un momento en el que las distracciones se desvanecen y nuestros corazones están abiertos para recibir tu guía y tu poder. En esta quietud, buscamos la claridad que sólo tú puedes ofrecer, y nos disponemos a romper con las cadenas que nos atan. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a identificar las maldiciones que han influido en nuestras vidas. Con humildad, reconocemos que existen fuerzas que intentan alejarnos de tu amor y de tu propósito. Ayúdanos a ver con ojos espirituales aquellas ataduras que nos impiden avanzar, y a tener la valentía de enfrentarlas con fe. Que nuestros corazones sean sensibles a tu voz, para que podamos discernir lo que nos separa de tu paz y tu luz. Al elevar nuestras oraciones, comprendemos el poder de la intención. Te rogamos, Señor, que nuestras palabras sean guiadas por una fe inquebrantable. Que cada oración que pronunciemos esté impregnada de la certeza de que, al clamar a ti, estamos rompiendo las maldiciones que nos rodean. Que nuestras intenciones sean puras y fervientes, llenas de amor y determinación, para que podamos experimentar la transformación que sólo tú puedes realizar en nuestras vidas. En este momento sagrado, buscamos fortalecer nuestras oraciones con la sabiduría de las Escrituras sagradas. Que cada versículo que recordemos sea un escudo que nos proteja y una espada que rompa las cadenas del enemigo. Que tu palabra sea nuestra guía, y que al invocarla, sintamos el poder de tu presencia envolviéndonos. Que cada promesa escrita en tu libro sagrado resuene en nuestros corazones, dándonos la confianza de que somos más que vencedores a través de ti. Antes de proseguir con nuestra oración, nos tomamos un momento para purificarnos. Que este ritual de purificación nos lleve a un estado de claridad y conexión contigo. Ya sea a través del ayuno, la meditación o la limpieza de nuestro entorno, deseamos preparar nuestro espíritu para recibir tu luz. Que cada acción que emprendamos en este sentido sea un reflejo de nuestro deseo de acercarnos a ti, creando un espacio sagrado donde tu amor pueda fluir libremente. Finalmente, en este acto de oración, recordamos la importancia de la gratitud. Con corazones agradecidos, reconocemos las bendiciones que ya has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por la liberación que estás haciendo en nuestras vidas, por las cadenas que están siendo rotas, y por la paz que estás trayendo a nuestros corazones. Con confianza, cerramos esta oración, sabiendo que tú estás con nosotros, guiándonos en cada paso de nuestro camino. Oh, Señor, en esta hora sagrada de las tres de la madrugada, me acerco a ti con un corazón abierto y humilde, reconociendo la importancia de este momento especial. En la quietud de la noche, cuando el mundo está en silencio, siento tu presencia más cerca, y mi espíritu se eleva en busca de tu guía y fortaleza. Esta hora, marcada por la oscuridad, es un tiempo de revelación y conexión profunda contigo, donde las cadenas del mal pueden ser quebradas y la luz de tu amor puede penetrar en las sombras de mi vida. Te pido, Padre, que me ayudes a reconocer las maldiciones que han intentado arraigarse en mi ser. Abre mis ojos a las influencias negativas que me rodean, ya sea en mi familia, en mis relaciones o en mi propio corazón. Permíteme ver con claridad las ataduras que me han mantenido cautivo y, con fe, clamo por la liberación de cada una de ellas. Que mis labios se llenen de poder al declarar la victoria sobre cada maldición, y que mi corazón se llene de esperanza al saber que en ti encuentro mi refugio y fortaleza. Señor, concédeme la intención clara y decidida en cada palabra que pronuncio en esta oración. Que cada súplica que elevo hacia ti sea impregnada de fe, y que cada pensamiento esté alineado con tu voluntad. En mi corazón, deseo que mis oraciones sean un instrumento poderoso de transformación. Te pido que fortalezcas mi determinación y que, a través de mi intención, las cadenas se rompan y las puertas se abran a nuevas oportunidades y bendiciones. Mientras clamo a ti, me aferro a las Escrituras Sagradas, recordando que tu palabra es luz y vida. Invoco versículos que traen consuelo y poder, como un escudo contra las adversidades. Que las promesas que has dejado en tu santo libro sean mi guía y mi ancla en este tiempo de intercesión. Al citar tus palabras, confío en que se manifiestan en mi vida, trayendo sanación y liberación. Antes de seguir adelante, me detengo para purificar mi ser y mi entorno. Te pido, Señor, que me ayudes a limpiar mi corazón de cualquier resentimiento, miedo o duda que pueda obstaculizar mi conexión contigo. A través de la meditación y la reflexión, me alejo de las distracciones del mundo y me sumerjo en tu paz. Que este espacio sagrado, creado con amor y devoción, sea un refugio donde tu gloria se manifieste y donde puedas sentir tu abrazo divino. En este momento, elevo mi gratitud hacia ti. Reconozco las bendiciones que ya has derramado sobre mi vida, por pequeñas que sean. Gracias, Señor, por la oportunidad de acercarme a ti en este tiempo de oración. Confío en que tu respuesta está en camino y que, a medida que cierro esta oración, mis peticiones están en tus manos protectoras. Que mi corazón permanezca abierto a recibir tu luz y amor, y que nunca falte la fe en mi vida, pues sé que contigo todo es posible. Amén. Oh Señor, en esta hora sagrada de la madrugada, me acerco a ti con un corazón dispuesto y lleno de fe. Reconozco la importancia de este momento, donde el silencio del mundo permite que tu voz se escuche con claridad en mi espíritu. A las tres horas de la mañana, cuando las estrellas aún brillan en el cielo oscuro, me encuentro en un espacio de conexión profunda contigo, donde las puertas del cielo están abiertas y tu luz puede entrar en mi vida. Te pido que me ayudes a identificar y reconocer las maldiciones que han podido influir en mi vida. A veces, las cadenas de la negatividad nos rodean sin que nos demos cuenta, afectando nuestro ser y nuestro caminar. Permíteme ver con claridad aquellos patrones que me atan y esas influencias que me alejan de tu propósito. Que esta oración sea un momento de revelación, donde pueda entender las raíces de esos problemas y pueda clamar a ti con sinceridad y fervor. En este acto de oración, coloco en ti mi intención, mi deseo profundo de romper con todo lo que no proviene de ti. Te pido que me infundas con tu poder transformador, que mi fe se convierta en un arma poderosa en esta lucha espiritual. Porque sé que una oración hecha con convicción y determinación tiene la capacidad de mover montañas y desatar cadenas. Ayúdame a mantener mi enfoque en ti, confiando en que tu mano poderosa está obrando en mi favor. Antes de elevar mis súplicas, me detengo para realizar un ritual de purificación. Permíteme, oh Dios, prepararme en cuerpo, mente y espíritu. Que el ayuno de mis distracciones y la meditación en tu palabra me limpien de toda impureza. Purifica mi entorno, que cada rincón de este espacio sea un reflejo de tu santidad. Así, con un corazón puro y un ambiente sagrado, puedo elevar mi voz a ti en esta madrugada. Y mientras clamo por la ruptura de las maldiciones, invoco tu palabra sagrada. Que las promesas de las Escrituras se conviertan en escudo y espada en esta batalla espiritual. Recuerdo que tú has dicho que no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Que cada versículo sea una declaración de fe, un recordatorio de tu protección y de tu amor incondicional que me rodea. Al entrar en este momento de oración, me enfoco en la gratitud. Reconozco las bendiciones que ya has derramado sobre mi vida, incluso en medio de las luchas. Gracias, Señor, por cada día que me regalas, por cada oportunidad de renovarme y de crecer. Confío en que estás escuchando mis súplicas y que la respuesta a mis oraciones ya está en camino. Con esta actitud de agradecimiento, me entrego a ti, sabiendo que, aunque la batalla sea fuerte, la victoria es tuya. Que esta madrugada sea un tiempo de liberación y de renovación, donde mis cadenas caen y mi espíritu se levanta en adoración y alabanza a tu nombre. Amén. Oh, Dios eterno y poderoso, en esta hora sagrada de la madrugada, te buscamos con corazones sinceros y almas sedientas de tu luz. Reconocemos la importancia de este momento, cuando el mundo se encuentra en silencio y nuestras oraciones se elevan con mayor intensidad hacia ti. A las tres de la mañana, cuando las estrellas aún brillan y la oscuridad parece envolvernos, sabemos que este es un tiempo propicio para conectar con tu divinidad y buscar la liberación de las maldiciones que nos han atormentado. Te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a reconocer las maldiciones que han sido lanzadas sobre nuestras vidas, las cadenas invisibles que nos mantienen atados a situaciones dolorosas y negativas. Danos la sabiduría para identificar esas influencias que nos han hecho daño, y la valentía para enfrentarlas con fe y determinación. Que nuestras oraciones se conviertan en poderosos instrumentos de ruptura, que cada palabra que pronunciemos sea un eco de nuestra confianza en tu capacidad para liberar y sanar. Te imploramos, Dios de lo alto, que nuestra intención al orar sea pura y llena de fe. Que cada súplica que elevemos desde lo más profundo de nuestros corazones esté impregnada de la certeza de que tú escuchas y respondes. Sabemos que una oración hecha con una intención clara y decidida tiene el poder de transformar nuestra realidad. Ayúdanos a enfocarnos en lo que deseamos romper, en lo que necesitamos dejar atrás, y que nuestra determinación sea un faro que atraiga tu atención y tu gracia. Invocamos también tu palabra, Señor, y pedimos que nos guíes a las Escrituras Sagradas que fortalecen nuestra oración. Que cada versículo que leamos se convierta en un escudo de protección y un fundamento sólido sobre el cual edificar nuestra fe. Confiamos en que tu palabra nunca vuelve vacía, y que a través de ella, encontramos el poder para deshacer las ataduras que nos han mantenido prisioneros. Antes de continuar, nos preparamos para esta oración con un ritual de purificación. Que nuestros corazones sean limpiados de toda tristeza y resentimiento. Que nuestras mentes sean renovadas y nuestros espíritus, restaurados. Ya sea a través del ayuno, la meditación o la limpieza de nuestro entorno, deseamos crear un espacio sagrado donde podamos encontrarte y permitir que tu luz brille en medio de la oscuridad. Finalmente, oh Dios, al concluir esta oración, venimos ante ti con corazones llenos de gratitud. Te agradecemos por cada bendición que has derramado sobre nuestras vidas, por las respuestas que sabemos que llegarán y por la paz que nos brindas en medio de la tormenta. Que nuestra actitud de agradecimiento atraiga aún más luz y amor a nuestro ser. Confiamos en que tu respuesta será conforme a tu voluntad, y que, al salir de este momento de oración, llevaremos con nosotros la certeza de que ya hemos sido escuchados. Amén.